Son tan felices Son tan felices Esa llanosa canción Que el ébano Hay de un mensaje de amor Tráeme un sabor Que te esquí De un son tan feliz Esa llanosa canción Que no momento O mareo soy Trae o sabor Que te esquí De un son tan feliz Son tan felices Con tu vida y con la rúa Otras oscuras Son tan felices A tu yada inocente No me dio la gente Son tan felices A saber que mis sueños Ya tienen tono Son tan felices Son tan felices Son tan felices Esa llanosa canción Que el ébano Hay de un mensaje de amor Tráeme un sabor Que te esquí De un son tan feliz Esa llanosa canción Que el ébano Que el amor No me dio la gente O mareo soy Trae o sabor De un son tan feliz Esa llanosa canción